salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo curar un absceso en la encía naturalmente para curar el absceso es importante que usted enjuague agua salada o bicarbonato de sodio ya que esto tiene propiedades antibacterianas que pueden ser buenas para aliviar los síntomas y eliminar la infección especialmente si hay un absceso en las sencillas esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto